Tengo miedo, tengo miedo. Ah, estoy a beber un viñozino, si quieres tú también. Ah, ok, ok. ¿Vino? Vino, 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 sí. ¿Quieres un vino? No tengo vino. No creo. ¿No te gusta vino? No soy alcohólico. Sí, pero no soy alcohólico. Como tú. Oh, ¿qué? ¡Yo no soy alcohólico! ¡No mames! ¡What the fuck! ¡Estás tomando vino! Oh, un vino, un viñozino. Es muy maturo. Es muy maturo. No comprendes la calidad del vino. No, no, no. Yo comprendo que te gusta el vino. A ver. El vino, vino. Al pan pan, al vino, vino. ¿Qué esto significa? Al pan pan, al vino, vino. Y en tu culo mi pepino. ¡No! ¡No! Richard Lison, ya regresamos. O, bueno, tal vez yo no. Porque a lo mejor ya acabo calvo. Calvo de la desesperación. Adiós, Richard Lison. Cuídate. Adiós. A ver que vas a poner. Déjame, lo voy abriendo a este juego. Amén. Ya me está marcando Richard Lison, adiós